Castillo Mágico Te he hecho mechas negras Creo que te quedan muy bien Si, también me gusta mucho este color negro Con el que has ceñido las mechas Ahora vamos a peinarte Si las agarro de esta manera no te dolerá nada Hola Céline Hola Rainbow High Tengo un desfile de modas en unas horas El maquillaje y la ropa están listos Solo me queda arreglar el pelo No te preocupes Ya te lo he preparado todo Uno aquí Y aquí está el segundo Lo siento Ahora le pongo la peluca Y terminaremos No pasa nada Yo puedo esperar Mientras esperas puedes tomar tu bebida Gracias Entonces ¿Qué color eliges? ¿Rosa o púrpura? Uy No sé la verdad Ambas son muy bonitas ¿Puedo mirar cómo se ven las dos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Perfecto! Vale Probemos primero la rosa Primero quitemos la cinta Así No está mal Mírate en el espejo A ver ¡Qué ropa tan chula! Selene Me gusta mucho Ah No lo sabes Ella es una famosa diseñadora de moda Rainbow High ¡Ah! ¡Sí! A mí también me gusta mucho Probemos ahora la púrpura Bien Púrpura Arreglemos un poco Y por aquí también Ahora mírate ¡Ah! Esta también me encanta Oye Selene Dime Es una diseñadora de moda famosa Sí Ah ¿Y si le pido alguna ropa? ¿Ella me la enseñará? Preguntemos Selene No puedo elegir Las dos son muy hermosas Creo que deberías quedarte con esta Está bien Me quedo con esta Ah Perdón Dime He oído que eres diseñadora de moda Ajá Y me gusta mucho tu estilo Ojalá pudiera ver otra ropa de tu diseño Pues te la puedo mostrar Ya que voy a la pasarela Llevo toda la ropa conmigo Ahora te la traigo Yo también estoy muy emocionada Voy a ver su colección por primera vez ¡Wiii! Aquí está todo ¡Guau! ¡Qué mono! ¡Ah! ¡Genial! ¡Puedo verlo! Por supuesto Tengo bastante tiempo hasta el desfile ¡Gracias! ¡Oh! ¡Morado! Haz de juego con tu peluca Pero es bueno que no lo hayas puesto O igual estarías toda de morado Quizás en otro vídeo puedes hacer el challenge de color morado Tienes razón, en este challenge usas todo de color morado durante 24 horas, como solo lo morado, tocas cosas moradas, ¿verdad Selin? Así es Mmm, una sudadera con capucha, creo que esta opción es muy cómoda para dormir Sí, se ve muy cómoda, ¿qué opinas de esta camiseta en mis manos Selin? Mmm, qué chula es Y hay algo encima Oh, ¿se puede usar por separado? Sí ¿Puedes usarlo como un corpiño? Irá muy bien para una fiesta o un cumpleaños Tienes razón, Selin ¿Puedo probármelo? Sí, claro Muchas gracias ¿Cómo me veo? Muy guapa Pero parece que el corpiño te quedó un poco grande Si vienes a mi oficina, puedo ajustártelo a tu talla ¡Ah! ¡Gracias! Hmm, pruébate esta chaqueta A ver Y con esta chaqueta puedes ponerte esta camiseta y esta falda Vale, vuelvo enseguida Hmm, me pregunto cómo le quedará ¡Estoy aquí! ¡Guau! ¡Qué bien te ves! He colgado la camiseta en una percha para que no se arrugue Gracias La colgaré aquí Y las otras perchas también ¡Oh! ¡Desearía no tener que quitarme esta ropa! ¡Me ha gustado tanto! A mí también Igual no habrá tiempo para mostrar todos los modelos en el desfile Si quieres te puedo vender el set completo ¡Genial! Pruébate los zapatos también ¡Puedo probármelos! Por supuesto De esta manera puedo ver cómo se ve todo juntos ¡Genial! ¿Cuáles debería probarme, Selene? ¿Me ayudas a elegir? Estas sandalias con estrellas son muy bonitas ¡Pruébatelas! Muy chulas Y las estrellas son muy hermosas ¡Puedes ponérmelas! Vale Así Y aquí está el segundo Con una estrella roja Parece que te quedan grandes ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, Selene! ¡Estos zapatos me quedan muy grandes! Rainbow High ¿Puedes hacerle unos zapatos más pequeños? Por supuesto que puedo Pero... ¡Ja! ¡Se me ha ocurrido algo! Espera un segundo Estos zapatos son más pequeños Creo que ella puede probárselos ¡Vamos a ver! ¿Hm? ¡Vamos! Ahora las saco ¡Woooh! Quitemos estos zapatos Y vamos a ponerte estos ¡Ah! ¡Ha salido un look precioso! ¡Muchas gracias! Me alegro mucho que te haya gustado Ya tengo que irme El desfile pronto comenzará Espera, espera Déjame ayudarte con los zapatos ¡Ah! ¡Muchas gracias, Selene! Aquí está Por aquí Y ahora este ¡Ay! ¡Mira lo que se me ha ocurrido! Te regalaré mi colgante Estoy segura de que te quedará muy bien Muchas gracias ¡Selene! ¡Puedes ponérselo! Vale ¡Oh! ¡Tienes razón! Este colgante me queda muy bien Chicas, tengo que irme ya ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Buena suerte con la pasarela! ¡Ah! ¡Tiene mucho talento! ¿No, Selene? Sí Por supuesto Muchas gracias por las mechas De nada ¡Adiós! ¡Adiós! Voy a mostrarles mi nuevo look a mis amigos No olvides de poner un like Y suscribirte a nuestro canal ¡Bye, bye!